Si eres dueño de negocio, director, gerente general, líder de un equipo, es muy probable que tengas problema para delegar. Y déjame decirte que es algo sumamente común cuando el principal cuello de botella es el jefe. A mí me ha tocado vivirlo y sé que a varios de los que están viendo este video también. Y tal vez tú digas, a mí no me ha pasado, pero mi jefe, bueno, es momento de mandarle una liga de YouTube. ¿Qué puedo hacer para realmente empezar a delegar? Es increíble. El otro día estaba leyendo en un libro de Harvard, de la editorial de Harvard, cuál es el principal problema de los directivos y de los dueños de negocio. ¿Y saben cuál es? Delegar. No confiamos en la gente. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque creemos que no lo van a hacer tan bien como nosotros lo hacemos, en el mismo tiempo, con la misma calidad, o que no están listos todavía para hacerlo. El problema es este. Si no delegamos, nosotros nos convertimos en cuello de botella. Y déjame decirte que te puedo hablar por experiencia propia y que en mí ha sido todo un proceso el delegar, el soltar actividades, tareas, incluso aquellas en las que eres muy bueno. ¿Qué puedes hacer y cómo puedes lograr romper eso que nos detiene de crecer, de desarrollarnos, de hacer más cosas y de hacerlas más rápido? Bueno, te voy a dar un procedimiento y te voy a dar algunas ideas. Lo primero es que tenemos que aceptar que los demás no van a hacer las cosas como nosotros. ¿Por qué? Porque no son nosotros. Ni nosotros hacemos las cosas como ellos. Si alguien nos tuviera que delegar a nosotros, ¿sabes qué? Estaría angustiado que no la haría como él o como ella. Relájate en esa área. Lo importante, sobre todo en esta época, ya no es que todo salga 100% excelente, sino que salga rápido. No estoy hablando de hacer cosas mal hechas, sino estoy hablando de que tenemos que aceptar un nivel de tolerancia en cuanto a cómo haríamos las cosas o cómo las queremos, con tal de que salgan rápido y se vayan mejorando. ¿Por qué crees que todas las compañías de software, incluso de teléfonos, sacan la versión 1, 2.1, 3.1 y feria? ¿Por qué saben que la anterior no está perfecta? Porque saben que a la anterior le falta, pero prefieren sacarla al mercado y después mejorarla que perder el momento para comercializar. Y eso es lo que nos pasa cuando no nos atrevemos a delegar. Y si somos honestos, nos encanta la microgestión. Que todo pase por nosotros, que todo tenga mi aprobación. Y la verdad es que no siempre es por sistemas contables, de seguridad. No, ¿sabes qué es? Que queremos estar en todo y necesitamos confiar, delegar. Y aquí está un proceso. Te voy a dar tres pasos muy sencillos para que puedas delegarle y facultar a alguien que en este momento crees que no puede hacer las cosas perfectamente. Sí, lo primero que tienes que hacer es esa actividad que quieres delegar o a aquella en la que le quieres facultar para tomar decisiones. Hazlo tú, pero con él o con ella contigo. Y explícale qué piensas, por qué haces, por qué decides, por qué no eliges aquello o por qué eliges esto. Lo vas a tener que hacer varias veces. Te va a tomar tiempo, pero después que le delegues vas a tener mucho más tiempo libre. Entonces, hazlo tú, pero explícale el por qué. No le digas nada más, así se hace. Explícale qué piensas cuando lo haces, qué piensas cuando decides. El segundo nivel es que le vas a pedir a la persona que ella te diga qué haría o que lo haga sin entregarlo. Y entonces, corriges y le explicas el por qué corriges lo que estás cambiando. Y el tercer nivel le vas a decir que lo haga y que simplemente te informe qué hizo para poder dar seguimiento. Son tres pasos muy sencillos. Y tú puedes ver con diferentes personas de tu equipo en qué nivel están. Tal vez algunos ya saben cómo piensas, ya saben cómo decides, solo no les has facultado. Entonces empieza por la fase 2. Si te fijas, lo que tenemos que hacer es atrevernos. Y yo te voy a decir algo, cuanto menos lo que ha sido mi experiencia. Cuando me he atrevido a soltarle a la gente cosas que solo yo podía hacer, me he llevado más gratas sorpresas que esperarme lo malo que yo ya imaginaba. La verdad, nunca me ha pasado algo tan terrible como lo que me imaginaba y generalmente las cosas han mejorado mucho. Atrévete a delegar, deja de microgestionar, deja de tratar de estar en todo, todo el tiempo, porque eso es el principal freno para que tengas resultados rápido y puedas crecer. Bueno, lo que te digo ahora es que hay que ir a aplicarlo, porque se trata de eso, de aplicarlo, no solo de platicar. ¿Te gustó el video? Compártelo a tus amigos, colegas y compañeros de trabajo. Suscríbete y activa la opción notificaciones, la campanita, para que te enteres cuando salga un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, te dejo en la caja de descripción toda esa información. ¿No te gustó el video? Entonces compárteselo a tu competencia y a tus enemigos. Pon tus comentarios aquí abajo sobre el tema, consejos, ideas, vivencias. Todos podemos aprender juntos. Gracias.